Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, además de lo anterior, informar que ya está en marcha el no cobro de IVA y de ISR, esto como apoyos económicos y fiscales a la población, exención de impuestos a partir de octubre hasta febrero de 2024. También en el caso del no cobro por el servicio de luz durante cuatro meses, sabemos que ha habido algunos comentarios en redes sociales, le reiteramos, no habrá cobro de luz a partir de la emergencia hasta los siguientes cuatro meses. Como apoyos a los hoteleros y pequeños comercios, tenemos los créditos NAFIN que se otorgarán sin intereses para pequeños y medianos empresarios, los subsidios al 50% de los intereses a los créditos que otorga la banca privada para los 373 hoteles de Acapulco, y también el diferimiento de pagos de las cuotas obrero patronales, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como en el caso del Infonavit. También mencionar que hemos llegado a un acuerdo con empresarios para continuar con el Tianguis Turístico 2024, la 48 edición que va a celebrarse aquí en este bello puerto del 8 al 12 de abril. Por eso estamos trabajando de manera conjunta para tener para esta fecha por lo menos 3.500 habitaciones listas. También vamos a mantener la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para febrero de 2024. Hoy nos acompañan aquí en esta conferencia Francisco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también el contador Juan Antonio Hernández. Y antes de pasarles la palabra, solamente agradecer al pueblo de México por su solidaridad. Hemos recibido apoyo de sindicatos, de empresarios, de las diferentes entidades federativas del pueblo de México. Así que agradecemos mucho y le vamos a pasar la palabra a Francisco Cervantes. Adelante, por favor. Gracias.